No sé qué responder a esto Es yo que estoy ¿Qué te hicieron, amiga? ¿Estás bien? Grita o pedí ayuda si pasa algo Te voy a dejar un consejo de vida A nadie, tupanchula Realmente a nadie Hay gente que trabaja limpiando calles Hay gente que trabaja bocinando Cada uno con su trabajo Y hay gente que trabaja depilando conchas No le importa, tupanchula Creo que la única vez que sentí vergüenzas Abriendo las piernas en un consultorio O algo así Fue una vez que el man que me estaba haciendo La ecografía transvaginal Me reconoció y me preguntó ¿Cómo se hacía milanesa de berenjana? Sigo porque esto es oro ¿Cómo llegamos a este punto? Acá no se vuelve ¿Cómo se hacía milanesa de berenjana? Gracias.